Otra semana francamente buena, muy buen trabajo, la verdad que el equipo sigue queriendo, todos los jugadores apretando, con la ilusión de jugar, de tener minutos y la verdad que para mí es un orgullo, porque tener ese problema de todos están en condiciones, todos quieren jugar, creo que todos tienen hambre de hacer algo, de sumar bueno, pues eso es muy importante para el crecimiento del grupo, todos disponibles, hay Siri y Porrúa con una pequeña probabilidad en la garganta, que les dio un pelín de fiebre bueno, nada sin importancia, esperemos que estén bien, sin ningún problema y por lo demás, todo bien Recuerda un campo muy grande del equipo, en aquel momento del equipo fluido, con mucho ritmo de balón y sobre todo ahora mismo, por lo que ya hemos tenido nuestro equipo también con mucho ritmo, que se parte, y bueno, esperamos un partido, un campo grande, un campo abierto y eso es sumar de tres Con muchas ganas de jugar, un muy buen rival, un campo fantástico, difícil, pero con la ilusión del trabajo que hemos hecho durante la semana que se vea reflejado el domingo y la idea es sumar Un rival con muy buenos jugadores, jugadores con pasado en primera división, jugadores con pasado en segunda división jugadores de muy buen pie, técnicamente, bueno, tiene varios jugadores, Zimanowski, Borrego, Manu, Zidoncha, creo que son jugadores muy importantes Sí, es cierto también que mantienen la base del equipo que ascendió, creo que tiene sobre 13 o 14 jugadores renovaron de la temporada pasada Bueno, pues eso también indica que tienen muy bien asimilado lo que el entrenador quiere, lo que pretenden y la verdad que es un equipo muy bueno y un rival con una historia ya en segunda división B Que intenta, con una presión muy alta, que intenta robar en campo rival, que tiene muy buenos futbolistas por fuera, muy rápidos, muy dinámicos Con un buen delantero como es Arribas, que puede jugar Nanclares en el último partido en casa, el que jugó, con Conde un poco por detrás Bueno, pero que tiene muchas variantes ahí arriba y que después que es un equipo, bueno, que no se suele descomponer en el aspecto defensivo Dos centrales muy expeditivos, muy contundentes, unos laterales que se incorporan muy bien en ataque Bueno, un muy buen equipo, la verdad, en todas sus líneas y que va a ser un partido donde vamos a tener que estar muy concentrados, muy atentos Lo que siempre les digo, defensivamente muy fuertes y a partir de ahí, bueno, pues intentar aprovechar sus debilidades Que las tienen y que eso es un poco lo que estuvimos trabajando esta semana Pues pensar en nosotros lo primero y hacer nuestro juego, que es lo que entrenamos todas las semanas Y a partir de ahí, pues pequeños detalles del equipo contrario, que nos entrenamos por la semana Intentar sacar el mayor partido de esa información que tenemos para poder, pues, encargarse al diente No pensamos que tenemos siete puntos, la verdad, el equipo quiere seguir sumando Es otra semana más, evidentemente, pues tiene siete puntos El trabajo, siempre digo, ¿no? Que con los buenos resultados el trabajo se lleva mejor Todo el mundo quiere más, que me parece muy bien y es un poco lo que pretendemos Pero esto acaba de empezar y hay equipos que no han puntuado pero que van a estar arriba seguro, ¿no? Que queda mucha liga, pero sí que es cierto que cuanto antes sumes y cuanto antes tengas puntos en el zurrón Muchísimo mejor y eso es lo que pretendemos No pensar más allá de esta semana, de este partido Trabajar con la idea de afrontar el siguiente partido en las mejores condiciones Sabiendo a qué rival nos enfrentamos y a partir de ahí, bueno, pues la importancia que tenemos nosotros En lo que seamos capaces de hacer, tanto a nivel defensivo, que creo que el equipo está francamente bien Pero tenemos que seguir, bueno, creo que trabajando y haciendo, intentando Siempre digo, ¿no? Intentando hacer más cosas en ataque, que el equipo vaya creciendo Hay gente que con mucha experiencia en esto, ya no en categorías, ni arriba, va Hay gente con experiencia que para eso están, o estamos, para aportar ese arriendo de arena Cuando la respuesta viene matada, presiones, derrotas O incluso victorias que puedes ir ganando y de equipo no esté en buen momento Y para eso está la gente veterana que pueda tirar del carro y aportar todo A nivel personal, sin mucho cambio, sigo como en el pasado y como, bueno, al final es una categoría no para todos Porque es una categoría que no existía y hay que ir poquito a poquito jugando el ritmo Y yo creo que ya lo tenemos todos Y, bueno, si las cosas van bien y van ganando, todo va bien En el momento que, bueno, puedan venir de maldad las cosas, hay que sacar fuerzas y tirar por ellos Me está recordando el primer año que llegué aquí, hace tres años Bueno, pues el tema COVID no se pudo disfrutar lo que se tuvo que haber disfrutado Y muy bien, en rollo, llegar a Lomba y ver la Lomba llena es una maravilla Y, pues, llegar a Asturias y ver público allí de La Rosa con los bombos, eso es increíble Y en ese aspecto es perfecto La única manera, llegar a Lomba y, pues, ver que el campo no está en las mejores condiciones Eso sí que es un punto negativo Pero, bueno, supongo que el contrato es de su parte para que esté bien y que todo sea positivo